Queremos avisarles que el 17 de mayo tenemos el Día de la Banderita. Nosotros venimos celebrando esto cada año cuando la pandemia estuvimos en receso y lo volvimos a institucionalizar. Es el día en que nosotros compartimos nuestro símbolo con toda la ciudadanía de Cali, con todas las personas. Esperamos el apoyo económico de ustedes porque este año nos vamos a dedicar a reponer todos los equipos que necesitamos para gestión del riesgo, para todas las calamidades que se nos puedan presentar. Ustedes saben que hemos tenido el invierno que ha sido muy crudo y necesitamos el apoyo de ustedes. Vamos a tener en los sitios principales de Cali las mesas tradicionales y los fines de semana vamos a tener los principales centros comerciales. Estoy segura que la colaboración de los caleños va a ser magnífica como todos los años porque creen en nosotros. Somos la segunda institución humanitaria de más credibilidad en Colombia. Juntos cuidamos la vida, nuestro emblema símbolo de protección. ¡Súmate con tu aporte! Dona en cruzrojavalle.org.co